en este vídeo pude conocer a no he grabado nada porque literal vamos en camino para puebla o sea literal nos subimos al autobús y luego nos subimos a otro autobús así que sí hola soy simonillo ya llegamos a puebla está el cato todo nervioso todo guapo estamos esperando a él ya nos vamos a quedar aquí en algún lugar de puebla no vamos a ver más pero si estamos antes de comenzar y declarar que se nos hizo una encuesta en la cual podíamos poner nuestro número para que nos metieran a un grupo donde iban a informar sobre la fiesta sin embargo a lo que habían dicho en la encuesta nada más iba a ser para apoyarnos con opciones de hospedaje por tanto al no estar en ese grupo que tú y yo no sabíamos que había un cambio en la fecha de la fiesta que no iba a ser un sábado 18 sino que iba a ser el domingo 19 y antes de la fiesta festeamos y estábamos buscando un compa porque se salió a la verga y está ahí y ya lo siguieron y nos alcanzaron a la verga a mí me vale verga no tener playera no he grabado casi nada literal no grabado casi nada y lo siento me encantaría poder hablar con más confianza hacia la cámara sin embargo todavía no manejo eso entonces perdón de corazón con mis ojos rojos de sueño perdón te quiero mucho te quiero mucho y algún día te voy a dar blogs bien vergas donde hable y donde grabe y donde esté con la gente pero esos no son ahorita igual mañana voy a grabar cosas de la fiesta llegué desde el viernes y hemos podido haber visto a la one coin pero shit happens bro shit happens y no hemos podido verlos sin embargo no me quejo conocer a víctor conocer a richi llevarme muy bien con joel es una chingonería así que agradezco eso es un viaje de turismo más que nada y se disfruta un chingo pero el viernes que llegué casi no salí porque pasó porque pasó que estuvimos aquí todo el rato o sea era de que a lo mejor salimos con tal y con tal y con tal y era de ok pero ese tal y tal y tal y tal literal no decían mucho entonces falta de comunicación este no se logró no se logró ver a nadie más y vistiamos aquí en la casa la neta me la pasé muy bien así que pues si el día domingo iremos a la fiesta tal vez mister graso duerma en esta casa con nosotros yo lo quiero mucho un agradecimiento más a joven porque real ustedes saben que soy muy fan de la one coin y me regaló esta 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 y esa tarjeta yo no pude comprarme los calcetines por temas monetarios sin embargo él no se la pensó dos veces cuando yo lo mencioné para subir y traer un chingo de cartas y darme esas cuatro cartas también tenía la tarjeta de la one coin de la monedita sin embargo esa dijo como que es la única que tengo hermano yo de bueno pero realmente ha sido una persona muy atenta muy amable y realmente gato y yo le agarramos un cariño más grande aún así que joel te queremos mucho pero bueno ya nos vemos mañana no sé qué es lo que voy a grabar no sé qué va a salir pero ustedes lo verán aquí de hecho qué pasó compadre como carta está grabando su propio blog me toca a mí hablar como pendejo a la cámara pues el día de hoy vamos a donde vamos cato te toca decirlo por mí ok el día de hoy vamos a ver cuál es la puta más barata que encontremos nada encontramos aproximadamente cinco mil pesos pero lo que queremos encontrar es una puta de dos mil sin gonorrea vamos a ir con sergio con epi y después de eso vamos a pasarnos a la fiesta vamos a ayudar un poco y pues todo bien es un buen día cabrón pero joel joel la neta si ves esto en buena toma en el canal de Omar ah no ya viene esto esto es para mi mamá mamá si consumo drogas perdóname no soy yo no soy yo es mi clon es otro cabrón pelirrojo que se llame Omar Mesmen no yo gracias saludos ese cabrón es el que tarda acá que tienes que decir fue adelante tardar tanto y spider man dato interesante yo le consigue este viaje a cato y el hijo de su puta madre me agradeció quitándome a mi amigo joel dijo él haciéndole segunda así que es como no confiere en los hombres se van a casar se van a casar de hecho sí ya estoy en la fiesta cabrones literal fue todo un pedo anduvimos platicando con la teyos de la teyos de la teyos de todo bien pero a ver rentaron un camión para atraer a toda la raza a toda la raza este streamers tiktokers y la chingada y la te salió bien preocupado entre cagado de risa y no sé si se ve que cabrón es que el que conduce el camión es un viejito pero es que esta vez ya llegó a la aseguradora y nos enseñó un vídeo donde está el barco y el cagado al que pasa con la mamá van se pueden ir todos ahí a la verga y ya la verga no ahorita lo solucionamos en putiza y tú también mi grasa está haciendo bien penejo un saludo para mi papá que está en el penal Zaragoza no sé dónde como pudieron notar terminé demasiado borracho y ni siquiera hablemos del airbnb en serio por favor no hablemos del airbnb y ya pues para terminar quiero agradecer a la tía sophie por haberme tomado en cuenta para su fiesta de verdad que me la pasé de lo mejor en este evento disfruté conocí mucha gente me hice amigo de muchas personas y fue bonito también se ha reconocido por muchos sin duda es una experiencia que llevar en el corazón y si ellos piensan consideran invitarme en un futuro estaré completamente agradecido y dispuesto a ir también a todas las personas que conocí entre ídolos entre personas que seguían redes y demás muchas muchas gracias por tratarme también sin duda los llevo en el corazón los quiero mucho y espero verlos pronto a todos omar oye tú no sabes nada de la cámara carnal también es un candidato que también nos distancia que esperábamos baking a la cámara pero entonces porque siento que es un granito de la cámara de apl Ka お